Muy bien, estimados colegas de la maestría en etnoliteratura, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por estar nuevamente aquí presentes en este nuevo encuentro. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por todo lo que vienen con la disposición de brindar en este espacio. Yo quiero recordarles a todos ustedes que para mí la clase no es un espacio donde yo vengo a hablar o enseñar, no. Es un espacio donde venimos juntos a construir, donde ustedes con sus aportes, con sus conocimientos, con sus experiencias, con todo lo que ustedes tienen para entregar y todo lo que yo tengo para entregar juntos, vamos a construir esos conocimientos, esos aprendizajes. Así que dicho esto, no me queda más sino invitarles a que durante el transcurso de la clase, en el momento que ustedes quieran, en cualquier circunstancia, me interrumpen nomás, toman la palabra y comentan lo que sienten, lo que saben, lo que conocen, lo que se acordaron, lo que esa clase les inspiró en ese momento a decir. Para mí, cualquier participación que ustedes quieran hacer es suma, sumamente valiosa. Para el día de hoy, estimados estudiantes, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre un etnotexto pictórico. En la anterior clase, estuvimos compartiendo sobre etnotextos orales y literarios. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre un etnotexto pictórico. El propósito es que ustedes puedan tener esta experiencia de acercarse desde diferentes aristas y perspectivas a diferentes objetos de estudio. Y a partir de estas reflexiones, ustedes puedan ir adquiriendo también herramientas prácticas que les permitan a ustedes, a su vez, acercarse e interpretar sus propios objetos de estudio, sus propias investigaciones, las prácticas, los etnotextos, todos estos materiales que ustedes han escogido como trabajo de grado. Entonces, yo quiero que hablemos sobre un cuadro, un cuadro denominado Las Floristas Indias. Este cuadro fue pintado por el ecuatoriano Camilo Egas hacia 1916. Quiero que lo veamos, por favor, ese cuadro, aquí en la siguiente diapositiva. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si estamos ahí compartiendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que me interesa... Buenas tardes. ¿Perdón? Buenas tardes, profe. Disculpe que ingreso en este momento. ¿Con quién hablo? Con Eibar Meléndez, profe. Eibar, bienvenido. Un gusto tenerte aquí de nuevo. Amén. Muchas gracias, profe. Bien. Entonces, la reflexión que yo quiero compartir sobre este cuadro es que entendamos de qué manera, si este cuadro que tenemos ahí en pantalla, Las Floristas Indias, de qué manera este cuadro propuso una nueva forma de representar al indígena. Lo que también podríamos decir, de qué manera este cuadro generó una ruptura en el modo como se venía representando al indígena. Entonces, para ver de qué modo el cuadro de Camilo Egas propuso esa ruptura, es necesario que empecemos identificando de qué modo era representado el indígena antes de Camilo Egas. O sea, es necesario que empecemos viendo cuál era la representación del indígena que predominaba en el siglo XIX. Ok. Voy a dejar de compartir aquí el cuadro. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo ese cuadro rompió con la representación que existía del indígena. Pero para ello vamos a empezar viendo cuál era la representación del indígena que existía. Empecemos diciendo que esta representación que existía del indígena en la plástica era realizada sobre todo por personas que pertenecían a dos ámbitos sociales. Por un lado, era una representación realizada por expedicionarios europeos y por los que se han denominado también como costumbristas nacionales. Entonces, ahí tenemos un grupo, ¿sí? Expedicionarios europeos y costumbristas nacionales. Ellos representaban al indígena en la plástica. Por otro lado, ¿sí? Tenemos otro tipo de representación que era fotográfica, pero esa la vamos a ver más adelante. Enfoquémonos ahora en los expedicionarios europeos y costumbristas nacionales. Lo que estos expedicionarios y costumbristas hacían era recorrer, ¿sí? Recorrer todas las zonas rurales de Ecuador y en algún chaquiñán, o sea, en alguna trocha, ellos se detenían a contemplar el paisaje o se detenían a visitar alguna comunidad rural. Ahí, en esas comunidades, en medio de ese paisaje rural, ellos sacaban su caballete, sacaban su lienzo, o sacaban sus papeles, sus lápices, o sus vinilos, sacaban todos sus materiales, ¿sí? Y se dedicaban a pintar a los indígenas que encontraban en esas comunidades, en esos caminos. Luego, con esas pinturas, ellos publicaban sus libros de viajes, donde contaban sus experiencias, o publicaban sus álbumes costumbristas, donde a partir de pinturas intentaban caracterizar las prácticas y costumbres de las comunidades. Veamos algunas de esas pinturas de los costumbristas y de los expedicionarios europeos. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, sí se mide. Sí, profe. Entonces, miren, ahí tenemos algunas de estas pinturas que realizaban estos costumbristas, estos expedicionarios europeos. Entonces, estas representaciones que estas personas realizaban, ¿sí?, se caracterizaban principalmente por presentar a un indígena descontextualizado. O sea, se pintaba al indígena sin indicar cuál era su medio de vida, en qué paisaje se encontraba, dónde residía, a qué comunidad pertenecía, qué sentimiento lo invadía. En fin, se representaba al indígena sin mostrar el contexto al cual ese indígena pertenecía. Miren, miren esos dibujos, ¿sí? Uno, al ver esos dibujos, uno podría pensar que está viendo el mismo estilo bajo el cual Alexander von Humboldt, por ejemplo, dibujó las plantas de Sudamérica en sus recorridos de carácter botánico. Miren, miremoslo aquí, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, esto no tendría ningún reparo. No tendría ningún reparo si no fuera porque, en ambos casos, al descontextualizar aquello que se está representando, lo que se busca es objetivizarlo. O sea, lo que busca, al descontextualizar, es convertir en objeto lo representado. Entonces, miren, aquí tenemos en las diapositivas una planta elaborada por Alexander von Humboldt y también una serie de imágenes de indígenas o habitantes, entre comillas, primitivos, realizados por expedicionarios y costumbristas. Miren, en ambos casos, el objeto representado está descontextualizado. Sí, el objeto representado se ha sacado de su contexto. El objeto representado ya no pertenece a un medio. Ya no pertenece a una comunidad. Ya no pertenece a una selva. Y en ambos casos, esa descontextualización lo que hace es objetivizar. Objetivizar lo representado. Moralmente, no creo que haya mucho inconveniente en despersonalizar, en objetivizar una planta. ¿Sí? O sea, no hay problema en convertirla en objeto como lo hizo Alexander von Humboldt. Pero sí creo que moralmente tenemos muchos conflictos de por medio al despersonalizar, al objetivizar a una persona. Es decir, moralmente sí podríamos tener muchos conflictos al convertir en objeto, en este caso, a un indígena. Al robarle su subjetividad. Al arrancarlo de su vida. Al arrebatarle aquello que lo convierta en sujeto. Permítame, quito esta diapositiva. Muy bien. Veamos ahora lo siguiente. Otra representación de este mismo tipo, es decir, otra representación que descontextualiza al indígena, que lo despersonaliza, que lo desubjetiviza, que le quita su comunidad, que le quita su contexto, que le quita su territorio, era la que realizaba por aquel mismo tiempo el fotógrafo José Domingo Lazo. Estas fotografías que esta persona realizaba eran un encargo que le realizaba Jacinto Gijón y Camaño. Jacinto Gijón y Camaño es un gran historiador y antropólogo que en aquellos tiempos se dedicaba al estudio de los grupos indígenas ecuatorianos. Y los estudios de Jacinto Gijón y Camaño, incluso hasta hoy, son fundamentales en el campo de la antropología y la histórica. Entonces, Jacinto Gijón y Camaño le encargaba al fotógrafo José Domingo Lazo que le realizara las fotografías de los indígenas. Esta era otra representación de los indígenas. Ya tenemos una. Sí, la de los expedicionarios y costumbristas que saca de su contexto al indígena, lo desubjetiviza y lo convierte en objeto. Vamos a ver ahora las fotografías de José Domingo Lazo. Miren, el fotógrafo José Domingo Lazo realizaba estas fotografías a los indígenas con fines antropológicos. Específicamente, estas fotografías eran realizadas para estudios de antropometría. Sí, para los estudios de antropometría que realizaba Jacinto Gijón y Camaño. Entonces, el fotógrafo José Domingo Lazo retrataba a los indígenas para realizar mediciones comparativas del tamaño de su cabeza, del tamaño de su cuerpo, de los diferentes tipos de, comillas, razas a las que pertenecían estas personas. En fin, estas fotografías eran para determinar comparativamente las características fisiológicas de la tipología corporal de los indígenas. Entonces, estas fotografías de José Domingo Lazo, al igual que lo hacían los dibujos de los expedicionarios europeos y al igual que lo hacían los costumbristas nacionales, estas fotografías que tenemos ahí en pantalla también descontextualizaban al indígena sin mostrar a qué territorio, a qué comunidad, a qué paisaje, a qué sentimiento, a qué creencia pertenecía ese indígena. Ahora bien, a diferencia de estas representaciones que estamos viendo, a diferencia de esas representaciones de los expedicionarios europeos y de los costumbristas nacionales, a diferencia de lo que hacían los expedicionarios europeos y de los costumbristas nacionales, en estas fotografías de José Domingo Lazo, el indígena ya no solamente era descontextualizado y concebido como un objeto. Ya no solamente era concebido como un objeto, sino que además, en estas fotografías, el indígena era concebido como un objeto de estudio. Es decir, esa representación fotográfica, esa representación fotográfica que hacía José Domingo Lazo, era concebida para someter al indígena a una violencia epistémica, donde se lo clasificaba, donde se le hacía una tipología, donde se lo medía para ver sus rasgos raciales. Entonces, el indígena en esas fotografías ya no solamente era un objeto, como lo eran los dibujos de los expedicionarios y costumbristas, sino que ahora también, en estas fotografías, el indígena se convertía en un objeto estudiado por otra persona, por otra persona, Jacinto Gijón y Camaño, quien epistémica, cultural, moral, racialmente, se consideraba superior para poder someter a esas personas, para poder convertirlas en objeto de estudio. ¿Sí? Entonces, tenemos que las personas que hacían estas representaciones, todos los que hacían estas representaciones del indígena en el siglo XIX, ¿sí? En un caso, los ilustradores europeos y los costumbristas nacionales, en otro caso, las fotografías con fines antropométricos de José Domingo Lazo, todas las personas que hacían estas representaciones actuaban desde una posición epistémica de ser científicos sociales, digamos. Actuaban como investigadores doctos que analizan un fenómeno con el propósito de someterlo a clasificación, con el propósito de tipificarlo, con el propósito de clasificarlo en un orden que lo ancle a un solo significado y que, de alguna manera, les permita sentirse a ellos como los que dominan ese objeto de estudio. ¿Sí? En estas representaciones, el indígena es tratado... Hola, profesor. Hola, Álvaro. Perdón, profesor. Mire que usted nos hace caer en cuenta algo que estábamos mirando con nosotros, profesor. ¿Cómo la literatura indígena se la menospreció? La razón tenía porque nos estaban mirando desde otro ángulo. Vámonos nomás a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los neonazis, los nazis que se creían la raza aria, se creían mejores que cualquier otra raza del mundo, que hasta ahora repercute en Estados Unidos porque rezagos hay. Y lo mismo, tenemos rezagos acá en América, lastimosamente con nuestros grupos étnicos. e inclusive, no solamente con ellos, sino también con los mestizos. Vaya usted a Europa o a Estados Unidos y miren cómo nos tratan a nosotros, como que si fuéramos inferiores. ¿Y qué más decir de las legritudes? Que todavía no han evolucionado el pensamiento los blancos porque piensan que todavía las personas de color son esclavas como los tratan miserablemente a ellos en Estados Unidos. Gracias, profe. Muy amable. Me hizo caer en cuenta todo eso. Me hizo recordar una historia que es unesta para la humanidad. Gracias, profe. Gracias a ti, Álvaro, por esa magnífica contextualización de lo que estamos viendo. Entonces, Álvaro, nos lleva a pensar que esto que estamos viendo del siglo XIX no está desactualizado, lamentablemente. Entonces, volviendo al siglo XIX, miren, estas personas que representaban al indígena, que lo dibujaban, que lo fotografiaban, ¿sí? Asumían la representación de la, como la, digamos, bajo esta analogía, ¿sí? Para ellos el indígena era tratado tal cual como el insecto que el entomólogo clava con alfileres en su tablero de corcho. Un indígena sin contexto, sin espacio, sin tiempo, objetivado, convertido en objeto, hasta llegar al extremo de borrarle todas las huellas y rasgos que revelen detalles de su subjetividad. Es decir, no convertirlo en sujeto, no convertirlo en persona, quitarle toda humanidad, ¿sí? Así era representado el indígena. Bueno, y aparte de estas dos que ya hemos visto, la de las costumbristas y expedicionarios europeos y las fotografías antropométricas de José Domingo Lazo, aparte de estas dos, había otro tipo de representación, había un tercer tipo de representación que quiero destacar en este momento. Antes de ello, voy a accederle la palabra a Henry. Adelante Henry, te escucho. Buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Profe, escuchando su posición frente a estas formas de representar al indígena, en la literatura también se da algo parecido que es el costumbrismo, sobre todo en los países de Sudamérica, acá en Colombia, eso explotó mucho, no recuerdo en este momento, pero Tomás Carasquilla, fue uno de ellos. Entonces, la pregunta es cómo uno puede de pronto tergiversar el contexto en el que vivieron ellos, es decir, tanto el fotógrafo como y Juan y Camaño, que también es muy conocido por su aporte lingüista, de las lenguas del Ecuador y también de parte de Colombia, se puede decir que tenían esa provocación de sentir que ellos son superiores frente al indígena, sería también la influencia para entonces del pensamiento simónico europeo, pero le digo que de pronto estos dos intelectuales, llamémoslos así, que no eran indígenas, fueron producto del mismo contexto, es como los escritores del costumbrismo, que es un realismo en América, pues lo que hacen es simplemente tratar objetivamente una realidad que vista desde ahora, pues sí se nota, ¿no?, como esas ganas del fotógrafo de ser etnógrafo, casi que etnógrafo, ¿no?, porque no se introduce, sino que para establecer una superioridad. Esa es la pregunta, profe, o sea, si ellos están actuando en contexto, estamos hablando de finales del siglo XIX, eso era la normalidad, aunque yo veo unas fotografías, por ejemplo, que los indígenas están desprovistos de todo paisaje, simplemente la fotografía y la pintura es el indígena, o sea, el fondo, que sería, porque son seres que conviven con la naturaleza, eso desaparece, ¿no?, entonces es muy, muy valioso, Henry, lo que tú dices, porque tú nos invitas a reflexionar sobre lo siguiente, es justo que yo valore a las personas o juzgue a las personas de hace un siglo con los parámetros morales de este siglo, es justo eso que yo aplique los parámetros de moralidad que están actualmente en vigencia para someter a escrutinio a personas que vivieron hace un siglo, planteada la pregunta de ese modo, Henry, la respuesta definitivamente es que no es justo, de hecho, Henry, si tú te detienes a leer, por ejemplo, a un gran humanista como José Martí, autor de ese gran texto Nuestra América, que luchó por la igualdad, por la equidad, que siempre en sus textos estuvo manifestando un pensamiento liberal, si tú te detienes a leer los textos de José Martí, vas a encontrar constante y permanentemente misoginia, constante y permanentemente alusiones que de alguna manera podrían identificarse como machismo, pero ¿será justo juzgar a José Martí con los parámetros de este siglo? Definitivamente no, sin embargo, aunque no es justo, sí es necesario someter a una revaloración y a una evaluación estos pensamientos para volverlos a medir y de alguna manera para nosotros desde este ahora saber cómo se pensaba en ese momento. ¿De acuerdo, Henry? Sí, profe, me hace recordar en un ensayo de Martí Los Tres Héroes, como que se pone un escudo Martí, Porque dice que es tanto el bien que hacen los héroes porque él se consideraba un héroe, pues, del ensayo de la literatura y también creo que participó en las guerras en Cuba, decía que es más el bien que hacen que el mal, entonces que todos los pecados se les debe perdonar, ¿no? Pero esa misoginia es imperdonable desde cualquier punto de vista y desde cualquier época, creo. Sí, en efecto, Henry, muchísimas gracias por tu valiosísimo aporte, Henry. Entonces les comentaba, les comentaba, estimados, que ahí, ahí teníamos analizado a los expedicionarios europeos, a los costumbristas nacionales, sí, a las fotografías de José Domingo Lazo que descontextualizan y convierten en objeto al indígena, haciendo una analogía, diríamos que ellos hacen lo mismo que hace el entomólogo que pone el cucarrón, el cacho, el insecto en su tablero de corcho, le pone un alfiler y lo analiza. Así hacían ellos con el indígena, ¿sí? Lo sacaban de su contexto, lo despersonalizaban, le quitaban la comunidad, le quitaban la creencia, le quitaban todo y lo representaban sin nada, convertido en objeto de estudio. Y hay una tercera representación que quiero destacar, que quiero retomar en este momento, ¿sí? Esta tercera representación también consistía en fotografías tomadas por José Domingo Lazo, pero ahora, en este caso, la fotografía no se enfocaba, no focalizaba al indígena, sino que focalizaba lugares icónicos, tradicionales, digamos, lugares turísticos y coloniales de equipo. Lo que sucedía en estas fotografías es que cuando aparecía algún indígena que accidentalmente se metía en el encuadre de la foto, ¿sí? Lo que hacía el fotógrafo José Domingo Lazo, cuando algún indígena se le metía en la fotografía turística, lo que él hacía era raspar la placa del negativo para borrar al indígena. En algunos casos, José Domingo Lazo lograba borrar al indígena para que desde su criterio no afeara la fotografía de promoción turística del Ecuador. Es decir, salió el indígena, me dañó la foto turística, hay que raspar la placa y borrarlo. En otros casos, el fotógrafo José Domingo Lazo, al no poder borrar al indígena, cuando se le dificultaba mucho borrarlo, lo que hacía era pintar, pintar sobre el lugar donde estaba el indígena, pintar una mujer de corte parisí e inspirada en los cuadros de los impresionistas franceses. Sí, miremos, miremos por favor algunos de estos casos. Entonces, miremos, ahí tenemos, sí, José Domingo Lazo se inspiraba en algunas de estas mujeres pintadas por Monet, Renard, Edgar Degas, Paul Cezanne, se inspiraba en esta mujer de corte parisino y donde le había salido el indígena, ahí encima con pincel pintaba a una de estas mujeres. Sí, miremos algunas de estas fotografías de José Domingo Lazo. Entonces, ustedes pueden ver el mouse de mi computador, estimados. Sí, sí, claro. Ya, muy bien. Pueden ver ahí en la diapositiva, sí, estas son algunas de las mujeres que hacen parte de los cuadros, bueno, estas son algunas de las mujeres que él pinta, de acuerdo, para reemplazar a los indígenas que se le han metido ahí en la foto. ¿De acuerdo? Él encima de esos indígenas pintaba esas mujeres y estas son algunas de las raspaduras que él realiza para borrar a los indígenas. Entonces, ustedes pueden ver, pueden notar ahí la imagen borrada de los indígenas, como si se tratara de un fantasma que hace ruido en la fotografía, una mancha blanca que se resiste a desaparecer y que queda como huella de esa insamia a la que fue sometida la representación indígena. ¿Me confirman, por favor, si pueden observar el fantasma, la mancha del borrón? Sí, profesor, sí, 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 si ustedes desean conocer más detalles a profundidad sobre esta práctica, les recomiendo que consulten la tesis de François Javier, François Javier Lazo, sí, permítanme, veo aquí en mis apuntes cómo se titula la tesis, ya, aquí la tengo, la huella invertida en topologías del tiempo, la mirada y la memoria. Entonces, si desean conocer un poco más de este tipo de representaciones donde el indígena era borrado o donde encima se le pintaba una mujer de corte parisino inspirada en los cuadros impresionistas franceses. Entonces, esta tercera representación, esta tercera representación del indígena que acabamos de ver, desde mi punto de vista era mucho más dramática que las anteriores que aquí analizamos, mucho más dramática que la de los expedicionarios europeos y que la de los costumbristas nacionales, mucho más dramática incluso que las fotografías antropométricas, para mediciones raciales. Y digo que esta tercera representación del indígena era mucho más dramática porque ya no se le concebía al indígena como un objeto de estudio desobjetivizado, despersonalizado, sacado de su contexto, sino que ahora se lo concebía como aquello que podía destruir la belleza, como una fealdad que no podía ser representada, como un fenómeno que debía dejar de existir, como un ente que no tenía derecho a ser representado. Es decir, en estas fotografías se lo concibe a la indígena como un ente que no tiene derecho a existir. De hecho, de hecho, esta representación del indígena raspado o pintado encima una mujer parisina de cuadros impresionistas, esta representación del indígena la podríamos concebir como una representación de lo no representado. Una representación de aquello a lo que se le negó la representación. Miremos nuevamente, por favor. Miren, entonces aquí este ruido, este ruido que está aquí y este ruido que está aquí y este ruido que está aquí es una representación de lo no representado. Es una representación de la negación de la representación. Ahora bien, es necesario, es necesario que nos hagamos aquí la pregunta fundamental. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de este tipo de representaciones? ¿Por qué representar al indígena como un objeto? ¿Por qué representar al indígena como un objeto de estudio? Peor aún, ¿por qué representar al indígena como la negación de la representación? Yo creo que en el fondo de todo esto lo que se está moviendo es un discurso que busca deshumanizar al indígena. Porque solo de esa forma, deshumanizándolo, las clases dominantes podían seguir cometiendo vejaciones, atropellos, abusos contra los indígenas. Porque si por alguna razón estos indígenas llegaban a ser humanizados, es decir, si por alguna razón el indígena llegaba a ser representado como persona, con sentimientos, con cualidades, con comunidad, con creencias, es decir, si por alguna razón el indígena llegaba a ser subjetivizado, entonces lo que iba a suceder es que al opresor le iba a entrar un conflicto moral y ya no podía seguir atropellando y abusando de esos indígenas. En cambio, mientras el indígena siguiera siendo deshumanizado, mientras las representaciones siguieran proyectando un indígena como objeto, el opresor podría seguir abusando de estos indígenas sin conflicto moral. Es decir, yo no tengo ningún conflicto moral en dañar esta tasa o en utilizarla porque es un objeto. Entonces, si al indígena lo convierto en objeto, no tengo ningún conflicto moral en seguir abusando de él. En cambio, si el indígena se humanizaba iba a entrarme el conflicto moral de cómo puedo abusar, cómo puedo someter a vejación, cómo puedo atropellar a otro ser humano. Yo creo que detrás de estas representaciones lo que se movía era ese discurso opresor que buscaba deshumanizarlo, convertirlo en objeto para seguir abusando de él sin que al abusador se le presente algún conflicto moral. Creo que hasta ahí, estimados colegas, podemos entender ya de algún modo de qué manera era representado el indígena durante el siglo XIX e inicios del siglo XX. Yo creo que eso más o menos es un panorama general de los discursos que se movían en este tipo de representaciones. Podemos ahora entrar a analizar la nueva representación del indígena que propuso Camilo Egas. Una representación que marcó una ruptura, marcó una ruptura con aquella representación que acabamos de ver, donde el indígena era descontextualizado, desubjetivizado y despersonalizado. Camilo Egas rompe con eso. Digamos entonces que en 1916 aparece un joven de 27 años que se presenta con una obra maravillosa al Salón Nacional de Bellas Artes en el marco de un concurso nacional en el que participaban los principales artistas de todo Ecuador. La obra con que este joven se presenta se denominaba Las Floristas Indias y este joven es Camilo Egas. Esta obra, Las Floristas Indias, ganó el primer lugar ese año en el Salón de Bellas Artes y a partir de ese momento esta obra genera una ruptura con esa tradición instaurada por los expedicionarios, por los costumbristas, por los fotógrafos, por los antropólogos, genera una ruptura con esa tradición y empieza a representarse el indígena de otra manera. Permítame entonces compartir aquí la diapositiva. Muy bien. Quiero ahora conversar con ustedes acerca de las características principales que definieron esa ruptura propuesta por Camilo Egas en su obra. ¿Sí? Para mí hay tres aspectos fundamentales y básicos en los cuales Camilo Egas rompe con esa tradición de representación descontextualizada, objetivizada e instala e instala una nueva manera de representar al indígena. Yo quiero que veamos detalladamente cada una de esas tres características que yo propongo para entender este cuadro, para entender las floristas indias. Entonces, vamos con la primera cualidad. Camilo Egas crea un contexto donde se mueve el indígena. Camilo Egas en su obra nos muestra que estas mujeres pertenecen a una comunidad. Nosotros podemos ver a estas mujeres llevando flores, ¿cierto? Ven que en un pingo, lo que se denomina un pingo, van cargando unas flores. Esas flores son utilizadas en un ritual de adoración al sol. En un ritual de adoración al sol. Es decir, Camilo Egas nos muestra a estas indígenas, nos muestra a estas indígenas con su sistema de creencias. Nos muestra a estas indígenas en el sentir de su comunidad, en una práctica sagrada que nos habla de sus creencias, de sus sentimientos, de sus emociones. Entonces, no son unas indígenas sin comunidad, como lo habíamos visto en las anteriores representaciones. No. Ahora, en este cuadro de Camilo Egas, el indígena aparece en un ritual sagrado. Está contextualizado socialmente como parte de una comunidad. Entonces, yo creo que esa es la primera, la primera gran ruptura que hace Camilo Egas. Y es que le otorga a el indígena, le otorga un contexto, lo pone en una comunidad, le da unas creencias, lo sitúa en el marco de unas creencias sagradas. Veamos ahora la segunda cualidad que yo encuentro en este cuadro y por lo cual propongo una ruptura, ¿sí? Esa segunda cualidad es que si ustedes se dan cuenta, el indígena aparece insertado en un paisaje. en este caso aparece en el sector del Nayón al sur de Quito y si ustedes observan atrás de ellas están dos cerros tutelares presentes ahí en el fondo del cuadro, el cerro Atacaso y el cerro Corazón. Pero no solamente es la presencia de estos dos cerros y del sector Nayón, no solamente es que hay ese paisaje, no, es que también ustedes, estimados colegas, pueden observar la manera en que ha sido dispuesta la composición de la pintura. Fíjense que las mujeres están sobre el paisaje. Fíjense que Camilo Egan nos está mostrando que estas mujeres ejercen una dominación sobre el territorio. Es decir, el indígena está aquí representado como amo y señor del territorio en el que se encuentra. su posición es sobre el paisaje. Sí, tenemos entonces esta segunda cualidad. Recordemos la primera que les había dicho, el indígena es contextualizado en una creencia sagrada en una comunidad. Esta segunda que les acabo de decir, el indígena es amo y señor de su territorio. ¿Se dan cuenta cómo esto ya de antemano nos plantea una divergencia totalmente opuesta con lo que veníamos viendo de lo que eran las representaciones del indígena? Y hay una tercera cualidad, hay una tercera cualidad en este dibujo, en esta obra. Y esa tercera cualidad mediante la cual Camilo Egas rompe con esa tradición de representación establecida por expedicionarios europeos, por costumbristas nacionales y por las fotografías de José Domingo Lazo, esta tercera cualidad tiene que ver con que la identidad indígena que nos plantea aquí Camilo Egas, esa identidad indígena está situada en la historia. Es decir, Camilo Egas no crea una identidad indígena arcaica o precolombina, no, él crea la identidad, él no crea, no crea la identidad indígena de un buen salvaje que no ha sido tocado por lo occidental. Por ejemplo, colegas, si ustedes observan, si ustedes observan las pinturas de los expedicionarios europeos y de los costumbristas, la identidad indígena es una identidad digamos arcaica que no ha sido tocada por la historia, una identidad que podríamos definir en términos primitivos. En cambio, si ustedes observan la identidad indígena propuesta por Camilo Egas es una identidad insertada en la historia, es decir, esta identidad indígena que nos presenta Camilo Egas es una identidad que hace parte de todos aquellos sucesos, de aquellos devenires, de las invasiones, de las conquistas, de las migraciones, de todos los contactos culturales que a lo largo del tiempo se han presentado incesantemente en nuestro continente. lo que hace Camilo Egas es mostrarnos que la identidad indígena tiene historia y eso lo hace por medio de la vestimenta de las migraciones. Si ustedes observan detenidamente, apreciados colegas, pueden ver que se trata de faldas estilo anacos con fajas. Todas llevan faldas estilo anaco con fajas y estas fajas en su corte y confección son de carácter occidental, español. Pero, pero, en la bisutería tienen conservados pictogramas y símbolos que nos remiten a emblemas y a textualidades oralitegráficas de los amerindios. Sí, entonces son faldas de confección española, pero con pictogramas, símbolos de origen amerindio. Entonces, lo que hace Camilo Egas es combinar lo occidental y lo amerindio para demostrarnos que esa es la identidad indígena. Recordemos que hace un momento el compañero Álvaro se oponía, se oponía a los discursos de la pureza. Lo mismo está haciendo aquí Camilo Egas. Nos está mostrando que no hay una identidad de pureza, sino que la identidad indígena, contrario a esa pureza remota y arcaica que mostraban los expedicionarios europeos y constructistas nacionales, esa identidad indígena es una verdad presente en una hora, es una verdad que ha fluido por la historia, es una verdad que ha estado moviéndose por el tiempo, es una verdad que ha estado sujeta a todo tipo de devenires y de aconteceres y de contactos y de migraciones. ¿Sí? Entonces, tenemos, estimados colegas, estos tres aspectos de ruptura que acabo de mencionar. Estos tres aspectos que en este cuadro provocan una ruptura con ese modo de representar al indígena. Primero, la incorporación de un contexto social que sitúa al indígena como parte de una comunidad. Segundo, la incorporación de un paisaje territorial donde el indígena es amo y señor. Y tercero, la creación de una identidad indígena situada de manera histórica, no arcaica ni primitiva, sino de manera histórica. Ahora bien, a pesar de estas cualidades que generan una ruptura en este cuadro, también hay algunos aspectos que son digamos problemáticos dentro de esta representación del indígena propuesta por Camilo Egas. ¿Cuáles son esos aspectos problemáticos que yo considero dentro de esta representación? Miremos, por favor, en la diapositiva. miremos detenidamente, miremos detenidamente la disposición digamos rítmica en que se encuentran los cuerpos de estas mujeres. Hay una disposición rítmica en sus cuerpos, ¿sí? si ustedes ven las cuatro se encuentran absorbidas en un gesto, en una mirada de similar factura. Si ustedes observan detalladamente las cuatro se encuentran dispuestas llamémoslo en un mismo diseño corporal, en un mismo ritmo de movimiento lento, en una misma actitud contemplativa. Sí, ¿estamos de acuerdo en ello, colegas? Sí, profe. Se denota, ¿no? Como ese movimiento en los mismos pies fijos. Muy bien. ¿Con quién tuve el gusto? Con Elmer. Elmer, excelente, excelente observación, Elmer, porque en los pies también tenemos mucho que hablar ahí, ¿eh? excelente observación, Elmer. Entonces, a lo que quiero quitar, adelante. Buenas noches, sí, con María Alejandra. María Alejandra, adelante. En los rostros de las mujeres, por ejemplo, en el primero se me hace relación, yo trabajo con la comunidad de Aguano, y las mujeres siempre cuando hablan se tapan la boca, siempre. Entonces, como tal vez como la pena, la vergüenza. En la segunda, yo miro a una mujer pensativa, una mujer pensando. En la tercera, yo miro a una mujer con fuerza, la fuerza de la mujer indígena, que a pesar de a veces tener toda la carga de la casa, siempre ella es el pilar de la casa. y la última, ¿no? Es como la mujer tal vez es sutil, la mujer por así decirlo, la mujer sumisa, o tal vez la mujer pues a mí me da como la impresión, son como en cuatro en cuatro facetas que creo que también el pintor denota a la mujer, a la mujer indígena. ¿Con quién tengo el gusto? Con María Alejandra. María Alejandra, has hecho un excelente análisis, veo en ti grandes potencialidades para la interpretación de etnotextos pictóricos, no la descuides, más bien cultívala, hay grandes potencialidades ahí en el análisis que ha hecho, demuestra grandes potencialidades. Muchísimas gracias. Profe, nuevamente Elmer. Elmer, adelante. Sí, yo también percibo en la cuestión de los rostros, es como que, por ejemplo, al inicio las dos primeras representan como algo más característico, ¿no? De, como lo típico, digámoslo así, del rostro indígena, pero a partir del tercero y cuarto los veo como con más vida, es como si le hubiera insertado allí una fotografía real y más que todo la última, como más adolescencia y como más hermosura, ¿no? De, de rostro indígena. Excelente, excelente, Elmer y Alejandra, excelentes interpretaciones, qué valioso lo que nos han compartido hoy de su, de su interpretación de este texto. Miren, Camilo Egas, Camilo Egas recurrió. Profe. Adelante. Gracias, profe. Con Maribel. Adelante, Maribel. Gracias. Pues, a pesar de que en el, en la pintura hay cierta uniformidad, ¿no? Nos quiere presentarnos el autor, como esa uniformidad en el peinado, en la ropa. Yo creo que también hay una diversidad, ¿no? Ahí hay cuatro mujeres, cuatro mundos diferentes, cuatro historias diversas, cuatro realidades muy, muy, muy complejas, ¿no? Entonces, a pesar de que hay cierta o bastante una uniformidad hasta en la postura de sus pies, sus manos, la forma de vestirse, sí, sí creo, ¿no? Que ese mundo también lo podemos visualizar en cada una de estas mujeres, ¿no? Su interior, sus vivencias. Profe, tenía una pregunta. Cuando usted anteriormente hablaba de conflicto moral, ¿podemos relacionarlo con el culpa? Sí, 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 sí. Bueno, antes de responder la pregunta, mira, a mí me parece muy valioso lo que has dicho, compañera. ¿Con quién tengo el gusto? Con Maribel, profe. Maribel es muy, muy valioso lo que has dicho porque, mira, Maribel, nosotros podríamos interpretar que esa diversidad de la que tú hablas es la subjetividad. Es decir, hay unos sujetos ahí con una personalidad única y diferente a la de los demás. Pero cuando tú hablas que también hay una uniformidad, podríamos decir, hay comunidad. Entonces, Camilo Egas nos está mostrando que hay unos sujetos que, sin embargo, pertenecen a una comunidad. ¿Sí? Muy bien, Henry, adelante, tienes la palabra. Gracias, bueno, Camilo Egas hace como una escritura, ¿no? Con relación a lo que hablamos del pasado. Sin embargo, yo, yo veo que también hay una insinuación de que las cosas inician apenas el trayecto de correr porque se observa que los rostros de las mujeres son tristes. Yo no veo una sonrisa, todavía hay una aceptación de una superioridad de blanco y el hecho de que caminen descalzas también es muy significativo. Es decir, yo veo que que a pesar de que hay una reescritura, ¿no? De una nueva visión de lo que es el indígena, más sin embargo, yo creo que a mí lo que está haciendo mi invitación a decir que el camino inicia en esa reinterpretación y que hay que seguirlo. Las mujeres son muy tristes, muy tristes. Ahí no veo una sonrisa en ninguna de ellas. Gracias, profe. Gracias a ti, Henry, por esa valiosísima interpretación. Sí, mira, Henry, esa interpretación que tú haces es muy válida y se podría uno conjugar de alguna manera con estos contrastes que nos presenta Camilo Egas, porque es un hombre de contrastes, es un hombre de contrastes. Mira, por un lado lo que tú dices, bueno, supongamos, aceptemos la interpretación que tú das, Henry, hay tristeza, pero mira también lo que hablamos ahora, hay dominio, ¿sí? No es, no es el indígena azotado por el blanco o bajo la dominación del blanco, es el indígena dominando el territorio, pero en el contraste que tú planteas, Henry, en ese contraste que tú planteas. De hecho, de hecho, quiero abordar uno de esos contrastes y es que Camilo Egas recurrió a la arquitectura griega para configurar esa disposición de las mujeres. Específicamente, Camilo Egas recorrió a la arquitectura helenística. Resulta que estas mujeres se encuentran ubicadas o digamos se encuentran concebidas en sus posiciones corporales tal cual como se encuentran dispuestas las cenefas en los frisos de los templos griegos. Entonces, la corporalidad de ellas obedece a ese principio canónico de belleza planteado por la cultura griega, específicamente por la arquitectura griega. Entonces, tal cual como eran dispuestas las cenefas en los frisos, Camilo Egas se fundamentó en ese principio arquitectónico para poner las corporalidades de estas mujeres. Pero, además de eso, quiero que además de eso observemos también los frisos de esta... Perdón, profe. Adelante. Adelante. Perdón. Profe, me llama la atención los colores porque aquí el Camilo Egas resalta los colores, le da vida al indígena, lo hace protagonista del paisaje del territorio, acaba con lo costumbrista. Gracias, profe. Profe. Sí, definitivamente, Álvaro. Ya, 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 ya te cedo la palabra. Definitivamente, Álvaro, acaba con el costumbrismo, rompe con esa tradición. Yamile, adelante, te escuchamos. Gracias, profe. Me llama la atención tanto en esta imagen como en la anterior que presentó que están cargando, las mujeres cargan, ¿no? De todas maneras, tenemos esa carga, ¿no? Yo siento que demuestran esa carga que tenemos nosotras las mujeres, pero de alguna manera la embellece esa carga, ¿no? Esa belleza natural de nosotras las mujeres. Creo yo que de pronto hacemos las cosas bellas, bonitas, agradables. Miro cómo relaciona que esa carga, mire, ellas se están cargando unas más suaves, otras les toca más duro con los dos brazos, otras con un solo brazo, porque así ha sido la vida de la mujer, ¿no? Desde tiempos pasados nos ha tocado con unas cargas y unos pesos en los cuales a unas más fuertes, otras nos parece un poco más fácil, bueno, pero no embellece esa carga, me gusta cómo embellece con esas flores, esa belleza natural de la mujer que de pronto arregla, no como en el hogar, ¿no? Que uno, si está la mamita, tal vez hay ese calor de hogar que recibe como te fue ese abrazo, igual miro yo, ¿no? Hay una carga pero lo hace de manera bonita, agradable, ¿no? Y de todas maneras ahí se ve, ¿no? La intención, esa condición social, esa condición económica, pues, de todas maneras dentro de esta sociedad un poco injusta a veces que se mira. Eso miraría yo. Gracias, profe. Muy bien, Yamile, qué hermosa interpretación la que has hecho, muy, muy hermosa interpretación, me gusta el sentido como le das un significado simbólico a eso, qué linda interpretación, Yamile, muchísimas gracias. Sandra, adelante, tienes la palabra. Gracias, profe, buenas noches. Bueno, yo me uno como a la reflexión que hizo la compañera Maribel en esa lectura de la diversidad de la mujer, ¿no? y pues quiero como hacer como un ejemplo hoy justamente en el programa de radio que yo conduzco estaba una de las cantadoras del Pacífico y ella nos contaba sobre un proyecto que están haciendo las cantadoras del Pacífico Sur con otras mujeres defensoras de derechos y lideresas afro de Buenaventura, del Chocó, bueno, son cuatro regiones, ¿no? Y ella dice, bueno, cuando ven una mujer afro, así como la lectura cuando vemos esta imagen, una mujer indígena es una mujer afro y se la unifica, ¿cierto? Se dice la mujer afro y tiene estas características tanto físicas, es una mujer así, actúa así como la mujer afro también y a veces se dice una mujer regional, por ejemplo, la nariñense o la mujer caleña. Somos mujeres diversas y en esta lectura también se puede ver que la diversidad no solamente está en lo físico, sino también en las actitudes, ¿no? Hay una actitud de sumisión de pronto en algunas como la segunda, digamos, que está de atrás, de izquierda, derecha, la segunda mujer indígena en este cuadro, yo la veo como una mujer altiva que es capaz de mirar de frente, ¿no? Que su actitud es diferente a las otras, en cambio la primera pues va como más pensativa, la segunda como en otro mundo, pero la última, digamos, va con alegría, son como esas diversidades y como las mujeres poco a poco asumen la vida, ¿no? Y como la han asumido desde tiempos inmemoriales con esta carga que han tenido, por ejemplo, las mujeres que llevar desde esa época cuando llegó la ruptura y que tuvieron que vivir en su propia tierra como esclavos y pidiendo permiso, ¿no? Pero aún así, la resistencia, la resiliencia y sobre todo la fuerza de la mujer siempre se ve con altivez a pesar, ¿no? De que se ve ese trazo de sumisión ahí, por ejemplo, en esta imagen, profe. Muchísimas gracias, Sandra. Sí, definitivamente, como tú muy bien lo traes a colación, Sandra. Profe, solicito la palabra. Ay, no. Sí, entonces ya le cedo la palabra, levante la mano, compañero, para que me aparezca registrado aquí en pantalla. Giovanni, ¿eres tú? Mario Bastigas. Ya, Mario, entonces comento, comento lo que nos ha dicho Sandra y a continuación te cedo la palabra. Mira, lo que nos queda siempre, Sandra, como una verdad a partir de esto es que las identidades son construcciones colectivas, son construcciones colectivas. Y, ¿quién ha realizado esas construcciones de la identidad? En muchos casos las ha realizado el dominador para justificar su dominación. y ahí tenemos por ejemplo, ¿no? Es que negro con hambre no trabaja y lleno menos. Sí, entonces ya empezamos a construir una identidad del negro, pero para justificar una dominación. Y siempre que nosotros le asignemos una identidad a un grupo, tenemos que evaluar esa identidad que le estamos asignando a ese grupo, de qué discursos proviene. No, es que el indígena es perezoso, es sucio, es mentiroso, es malicioso. Entonces, esa identidad de qué discurso proviene, eso tengo que evaluarlo siempre, como muy bien tú lo has dicho. Y la propuesta de Camilo Egas es, en este sentido, como han coincidido varios de ustedes, la propuesta de Camilo es cuidado con las identidades con que asignen a un grupo. Porque en ese grupo está la sumisa y está la rebelde que es capaz de mirarte a los ojos. ¿Sí? Adelante, Mario, te escuchamos. Sí, profe, gracias y buenas tardes para todos los compañeros. Si no es, me llama mucho la atención, pues, algo de lo que menciona usted, ¿no? Precisamente, ¿no? Y es lo canónico, ¿no? Es demasiado marcado, ¿no? O sea, no sé si eso eso permitiría un cuestionamiento bastante poderoso, ¿no? A la obra, ¿no? Pues, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues, sí, de lo griego no nos podemos desprender, ¿no? Pues, incluso la academia misma nos marca mucho, ¿no? En lo griego, Siempre mencionamos a los griegos, ¿no? en el arte, por ejemplo, para trabajar la estructura corporal, en el dibujo artístico, siempre partimos de ese canón griego, ¿no? En este, en este como más marcado, incluso con el de las ocho cabezas, ¿no? En los cuerpos, ¿no? Y, y es, y es complejo eso, ¿no? Porque, porque, pues, si, si estamos buscando, ¿no? Esa, esa identidad, ¿no? Esa representación un poco más autóctona, ¿no? Y acercarnos a lo, a lo propio, digamos, ¿no? A partir de, partir precisamente de esos preceptos canónicos, ¿no? Hace, hace, hace cuestionar bastante la obra, ¿no? Todavía no entiendo, no entiendo muy bien la postura del artista, ¿no? En cuanto, en cuanto a, en cuanto a esta representación, ¿no? Pues, no sé, ¿no? No sé, no sé, y siempre digo, O sea, la academia nos marca mucho, ¿sí? Y seguimos, y de, de, y de hecho, ¿no? Uno mira mucho, mucho el desnudo, por decir algo, en la pintura, cuando encontramos en redes, dentro de lo erótico, lo anatómico, y demás, y, y siempre encontramos ese canon, ¿no? Sí, no nos desprendemos de ese canon, y no, no, no juzgamos, digamos, no evidenciamos que, que el cuerpo, el cuerpo natural es cualquiera, ¿sí? Y, y de alguna manera seguimos representándonos como europeos, ¿sí? Es bastante, es bastante, ese, ese complejo de otredad, ¿no? canónico, muy, muy marcado, ¿no? El paisaje me llama mucho la atención también en el, en el cuadro, ¿no? Es un paisaje bastante, bastante sencillo, ¿no? Pero bastante bonito, ¿no? A la vez, sí, muy sencillo, pero muy bonito, ¿no? Muy llamativo, ¿no? genera una atmósfera, ¿no? También de, de tranquilidad, ¿no? Que nos, que nos, nos permite como contemplar también de pronto un poco más, ¿no? Esa, esas sensaciones de, de los, de los personajes, ¿no? De las mujeres que aparecen, que aparecen en la obra, ¿no? Y, pues, estas, estas ofrendas o, o que no, no sé, no sé qué son, ¿no? Pues las flores, ¿no? Que cargan también, ¿no? De, son bastante interesantes, ¿no? Y hacen parte como de ese, de ese paisaje, ¿no? De, de ese paisaje que ellas mismas adornarían, ¿no? Pero sí me parece todavía bien complejo lo del, lo, lo del canon. Aún no lo, no lo entendería muy bien. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Mario. Muchísimas, muchísimas gracias por esa interesantísima reflexión que nos planteas. Y, bueno, yo creería, Mario, que lo que nos está planteando, Egas es que la identidad no está por fuera del tiempo, sino que la identidad hace parte de la historia. ¿Y qué es la historia? La historia es el transcurrir de la vida. Y eso significa, Mario, de alguna manera, que no hay una identidad pura. Y que construir una identidad pura es una falacia. Y que más bien lo que tenemos que hacer es aceptar que nuestra identidad es producto de conquistas, invasiones, migraciones, contactos. Esa es la identidad, ¿sí? Es producto de toda esa amalgama. Y la historia hace que toda identidad sea una amalgama de muchas identidades. Los únicos, bueno, los únicos no, los que creyeron en una identidad pura, los arios, ya sabes cómo terminaron que lo mencionó ahora rato Álvaro, ¿sí? Por creer en una identidad pura, por fuera de la historia. Gilma, adelante, te escuchamos. Profe, yo, pues, en el cuadro de igual manera, ¿no? Comparto las apreciaciones de mi compañera Maribel y mi compañera Sandra, ¿no? Hay muchas características que nos identifican ahí a la mujer indígena, ¿no? Unas más sumisas, otras más valientes. Y como se puede observar, pues, vamos con cargado muchas flores y representa el peso que uno lleva como mujer, ¿no? De toda manera, pues, yo miro eso. Pero sí me llama algo la atención, profe, ahí, que no miro al hombre indígena. Yo miro ahí todas mujeres, y sí como por encima como dueñas y señoras del territorio, pero ¿dónde queda el hombre, profe? Pues, si no, yo me considero tal vez, o estaría hablando mal, si las mujeres, a pesar de que nos dicen que somos el sexo débil, pero es mentira, profe. Yo pienso que las mujeres somos el sexo más fuerte que puede haber, sin desmeritar al hombre, ¿no? Pero sí me llama la atención la falta de una imagen, masculina, y en el, en la, en el cuadro, profe. Gracias, gracias, Gilma. Y yo creo, Gilma, que eso que tú nos haces notar, posiciona al cuadro en una ruptura aún más radical frente a la tradición que, que venía en esa sociedad, ¿sí? Es decir, en una sociedad patriarcal, ubicar un cuadro solo con mujeres aún es una ruptura aún más radical la que nos plantea Camilo Egas, desde esa anotación que tú muy perspicazmente haces, Gilma. ¿Había otra compañera con la mano levantada? ¿Profe? Sí, presenta. Sí, profe, perdón. Adelante, compañera. Con Gladys Zimbago. Adelante, con Gladys. Buenas noches, profe. Sí, yo tenía la mano levantada. Adelante, compañera. Con el enotesto pictórico que nos presenta Camilo Egas, pues yo lo que puedo mirar es como una especie de, no diríamos así, no de metamorfosis, de las fases que tenemos nosotros las mujeres. Pues yo miro en la primera como la adolescencia, en la segunda la juventud, en la tercera la madurez y por último la vejez, ¿cierto? Y eso se mira retomando ahí la parte de los pies, mire cómo va cambiando la forma de ellos, más jóvenes, un poco más maduros y un poco más envejecidos. Entonces es como decir el transcurso de la vida que ha llevado la mujer, ya sea en cualquier faceta de trabajo. Entonces mire que nos representan de una forma, muy podría ser exacta en cuanto a las fases que tenemos nosotros, todo ser humano. En este caso, pues lo que Camilo Egas demuestra en la mujer. Otra cosita, pues que como decía la compañera anterior, pues si no se mira al hombre, ¿no? Pues acá en la comunidad donde nosotros trabajamos, que es en el resguardo de males, se ve mucho machismo. Por ejemplo, las mujeres, yo miré así como una especie de, como para fotografiar, ¿no? En la vereda donde nosotros trabajamos, el hombre siempre va a caballo y la mujer va a pie. Entonces es como una forma de machismo que uno mira, ¿no? A diferencia de lo que presenta acá el autor Camilo Egas. Eso, profe. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a ti, compañera. Si le, si pudieras renombrar tu pantalla del Zoom para poder dirigirme a ti con tu nombre, te lo agradecería muchísimo. Excelente comentario y muy, muy interesante la interpretación que planteas. Adelante, Álvaro, te escuchamos. Profe, mire que lo de las flores a mí me llama bastante la atención porque representan la naturaleza, representan la belleza de la mujer campesina, de la mujer indígena, representan también cómo las mujeres tienen en sus manos toda la naturaleza. Con la naturaleza pueden ellas sanar, pueden curar, pueden brindar amor, pueden brindar ternura. De ese cuento a usted también, profe, que con, como estaban vestidas las cuatro damas, se mira que tenemos también inmerso culturas de otro lado, porque la vestimenta no es netamente, netamente del grupo indígena. Tuvo que ver traído textiles, modelos. Entonces, ahí viene nosotros lo que llamamos, de pronto estoy equivocado, como una hibridación, que es necesaria, que exista en los seres humanos, porque no podemos vivir aislados totalmente, no podemos encerrarnos, tenemos nosotros que abrirnos al contexto mundial, no solamente local, mundial, porque entonces, sin de no ser así, seríamos incivilizados, y tendríamos nosotros a extinguirnos, porque la misma, la misma biología nos enseña, hombre, hay que, hay que, la palabra no me acuerdo bien, pero para que me diga, hay que cruzarnos, hay que ir modificando la genética, y también, ¿por qué no las costumbres? ¿Por qué dice que las costumbres tienen que ser solamente de un pueblo? ¿Por qué tenemos que ser egoístas? Tenemos que compartir, como lo enseñaron, los grandes pensadores, hombre, vino usted a servir, a compartir, y hacer, hacer más fácil, la vida de otras personas, e inclusive, vino a ser feliz, gracias por ser muy amable. Muchísimas, muchísimas gracias a ti, Álvaro, mira, cuento, cuento una pequeña anécdota, y continuamos con el, con el análisis de, de este texto, estaba yo con el gran teórico, del indigenismo, Armando Muyolema, que ha producido unos textos muy importantes, y estábamos, en una conferencia, y Armando Muyolema, un indígena, quichua, él dio su conferencia en inglés, sí, entonces de repente, al finalizar la conferencia, se paró, uno de los asistentes, y le dijo, pero Armando, tú ya no eres indígena, porque tú ya hablas inglés, entonces, de inmediato, empezamos a reflexionar, era, qué imagen de la identidad indígena, tiene esa persona, que considera, que Armando Muyolema, ya no es indígena, por hablar en inglés, entonces, tal vez esa persona, está pensando, en un indígena, arcaico, primitivo, fuera de la historia, para él, para esa persona, el indígena, es el que usa taparrabo, sí, es el que anda, de una forma, con los cabellos, me imagino, tipo, simiesco, que emite sonidos guturales, y que mantiene con un arco, cazando, entonces, qué, qué, qué identidad indígena, es la que hemos construido, si, la, la construcción, de la identidad, tiene que estar dentro, de la historia, entonces, eso me hiciste pensar, Álvaro, con, con tu maravillosa intervención, quiero que continuemos, analizando otros detalles, del cuadro, vale, y ustedes, adelante, adelante, compañero, eh, buenas noches, eh, pues, la verdad que, hay que resaltar algo muy importante, es, el papel que juega hoy en día, en el mundo actual, la mujer, ¿no? Porque ya no es la, que era sumisa, la que cumplía las labores en el hogar, sino lo que está haciendo actualmente, y eso lo podemos ver, en diferentes campos, como en los cabillos, que ya hay gobernadoras, como en, en diferentes, como en el caso de consejos, bueno, en fin, entonces, eso es de que, hoy en día, la mujer, cumple, y desempeña ese papel, y hace que, esos aportes, vayan, eh, la identidad se vaya, fortaleciendo, mucho más, hacia, hacia sus territorios. Muy bien, excelente, compañero, ¿con quién tengo el gusto? Con Giovanni Paredes, profe. Muy bien, Giovanni, muchísimas, muchísimas gracias, Giovanni. excelente, muchas gracias, a ti Giovanni, y a todos los que participaron, con esas excelentes, maravillosas ideas, muchas gracias por su generosidad. Si ustedes, detallan, los pies, de estas mujeres, podrán notar, que presentan, una textura áspera, una textura áspera, que de alguna manera, pareciera remitirnos, al paso del tiempo, sobre la piel. Si ustedes se fijan en los colores, esos pies están pintados, con unos marrones, con unos tonos ocres, que parecieran remitirnos, al contacto, que tienen estas mujeres, con la tierra, como si la tierra, hiciera parte de la piel de ellas. Si ustedes se fijan, en la complexión de estos pies, es una complexión gruesa, fuerte, corpulente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pareciera que Camilo Egas, nos está mostrando, una identidad indígena, dotada de, de una conexión, muy fuerte, con lo terrenal, muy arraigada, en el territorio, y también, digamos, en el trabajo de campo. Como si hubiera un rastro, de experiencia, sabiduría, que el tiempo ha dejado, sobre esa piel. Es como si todos los pincelazos, que Camilo Egas trazó, para configurar esos pies, hubieran tenido el propósito, de exaltar, con absoluto respeto, la vitalidad ancestral, y legendaria, de esa identidad indígena. Pero hay otro elemento, en esos pies, que debemos tomar en cuenta, y es la pose, en que se encuentran dispuestos, esos pies. Fíjense ustedes, en la pose, es una pose, que es exactamente, la misma, en las cuatro mujeres. Noten ustedes, en cada mujer, hay un pie adelante, que pisa firme el suelo, señalando el camino, que se sigue. Si lo notan, mientras el otro pie, aún se encuentra atrás, con el talón ya levantado, pero con los dedos, todavía asentados, en el suelo. como si hubiese sido representado, como si hubiese sido dibujado, justo en el momento, en que estaba levantándose del suelo, para dar el siguiente paso. Esa pose, esa pose, de las floristas indias, esa pose, de esos pies, de ellas, obedece, indudablemente, a un canon de belleza, estipulado, por la escultura, griega clásica. Esa pose, de esos pies, es la misma, que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en los pies del discóbolo, del mirón de Leutara, en los pies del doríforo, pasemos aquí, en los pies de la amazona, sí, y en los pies del discóbolo, que tienen ahí. Todas estas esculturas, que son representativas, de la antigüedad clásica, van a mostrarles a ustedes, un canon de belleza, de la forma, en que deben ser representados, los pies. Y todos estos pies, nos van a remitir, a los pies, de las floristas, indígenas, de las floristas indias, de Camilo Egas. José Félix, adelante, tienes la palabra. Sí, profe, no, pues, ahí en la, en la fotografía, también puede ser, o sea, no representa, el valor que tenía la mujer, o que tiene la mujer, más sin embargo, pues, antiguamente, también existieron las cacicas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, María Panana, Graciela Yaguarana, las cacicas que existieron acá, en nuestro municipio de Cumbal, ¿no? También, profe, allí se, en cuanto a los pies, ¿no? Pues, yo lo interpreto, lo hago un pequeño comentario, o a mí me recuerda, más que todo, cuando se pisaba el barro, ¿no? para hacer las paredes de, de bareque, las casas donde se colocaba la paja, el echaclado con el bejuco, en ese sentido, me recuerda, el gran valor que tiene, la minga que, que hacían nuestros indígenas, gracias, profe. gracias a ti, José Félix, entonces, sí, ese valor de la mujer, en la comunidad, Adelante, ¿con quién habló? Con Aibar, profe. Adelante, Aibar, te escuchamos. A ver, yo doy, eh, una interpretación, referente a, a lo que usted nos está diciendo, últimamente. para mí, de derecha a izquierda, estaría prudencia, paz, esperanza, y curiosidad, avanzando por la cordillera de los Andes. Eh, apunta hacia el norte, desde el sur, buscando una conquista, una nueva vida, una alegría, una paz, una felicidad, para el hogar, eh, del indígena, y para, eh, la felicidad del territorio, en, en general, porque cada uno de, 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 los indígenas, eh, en su forma social de vida, buscan el bienestar de todos, no solamente del individuo. Por lo tanto, yo lo, lo hago referencia a estos términos de prudencia, paz, esperanza, y curiosidad. La prudencia, como, eh, el punto de mira hacia la conquista, la paz como el estado emocional de, de, de esa sociedad, la esperanza de tener algo mejor, y la curiosidad en la juventud, que es la, la altivez, la, la, por decir así, los exploradores de un nuevo mundo, de unas nuevas generaciones. Porque, eh, ustedes hace rato, eh, las identidades no son puras. A mí me salta una pregunta. ¿Nunca hubo una raza pura? Gracias, profe. Gracias, Eibar, muchísimas gracias, por tu intervención, muchas gracias por esa hermosa interpretación que has realizado. respecto a, 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 si nunca hubo una raza pura, Eibar, tal vez, tú te remita, de manera cronológica, al inicio del hombre. Podríamos decir, no, ese inicio fue, el inicio de una raza pura, porque no estaba, contaminada por nadie más. De todos modos, Eibar, lo que, lo que habría que analizar aquí, es, por un lado, ¿qué me motiva a buscar una raza pura? ¿Sí? Eh, y por otro lado, eh, Eibar, mira, nosotros hablamos a veces de comunidades no contactadas, de comunidades que han vivido aisladas, de comunidades que no han tenido contacto, de comunidades que no han sido, digamos, modernizadas. Sin embargo, Eibar, aunque hablemos de comunidades no contactadas, que viven en la profundidad del Amazonas, estas comunidades, entre ellas mismas, tienen contactos, y entre ellas mismas, hay intercambio de parejas. Entonces, la idea de una raza pura, de una comunidad pura, encerrada sobre sí misma, es una idea, que es religiosa, pero no humana, es una idea religiosa, ¿sí? No humana, es una idea divina, digamos, pero no es una idea propiamente humana. Samir, adelante, tienes la palabra. Profe, disculpe, yo hace un momento estaba escuchando, y, pues no me quiero quedar con la duda, usted hablaba de, bueno, que el pintor, que hizo esta obra, se basó en, digamos, ciertos parámetros, de la cultura griega, ¿no es cierto? Entonces, ahí me surge la inquietud, bueno, ¿por qué lo hizo? No sé si ya lo dijo, ¿por qué lo hizo? porque, de alguna manera, si usted vuelve a colocar la imagen de, de, de las indígenas, ¿no? Eso, pues digamos que, yo no podría decir que todas ellas tienen como, o por ejemplo, no podría decir que todas ellas son altas, ¿no? o que todas son bajitas, o que todas son gorditas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el afán? Si es que puede haber un afán del autor en como representar algo que es como tan, no sé si decirlo tan latinoamericano, o tan, tan americano, con algo que sea como tan, del viejo continente, ¿no? o los griegos, pues, yo sé que ellos hablan mucho de sus estéticas y demás, ¿no? Pero, de pronto acá, esas estéticas, no tengan validez, ¿no? Y menos para representar a una indígena, ¿no? Le, le cuento un caso, ¿no? Eh, allá en el resguardo, eh, una compañera mía, Alejandra, ¿no? Una noche, le dijo a una de las indígenas que por qué no me recibía a mí, que por qué no se juntaba conmigo, que por qué no se casaba conmigo, le dijo, ¿no? Entonces la indígena le dijo, no, es que el profesor no puede cargar leña, le dijo, y no puede hacer caza de palo, algo así le dijo, ¿no? Entonces yo me puse a pensar y a reflexionar y me reía como en esos parámetros que son como tan distintos y tal vez para ella un tipo que de pronto lea o pueda leer no sea tan bello como uno que sí pueda cargar. O sea, me refiero a eso, ¿no? Como a por qué medir una cosa con otra que es como tan disparo en cierto modo y en cierto punto, aunque obviamente es muy respetable y bacanísima pues la obra en el hecho de que hayan representado de una manera distinta, a la indígena, ¿no? Porque siempre hemos tenido, esa también sería otra parte de mi intervención, siempre hemos tenido como esa cuestión de negarnos nuestra, nuestra, ¿qué es? Nuestra, nuestras propias raíces, ¿no? Y es a raíz de la misma conquista, ¿no? Entonces llegaron los blanquitos y con ojito verde y bueno y qué sé yo, entonces como que nos quedamos con eso y por ahí pues tenemos todos estos elementos que de alguna manera pues se reflejan en la obra, pues interpretaciones podría hablar de varias, pero ahorita creo que hasta ahí dejo la intervención y más tarde necesito le pregunto, profe, muchas gracias. Samir, muchísimas, muchísimas gracias porque exactamente allá me interesa llegar. A donde tú estás planteando, Samir, me interesa llegar. Mira, cuando nosotros hablamos, Samir, de estas representaciones del indígena que se realizaban por los expedicionarios europeos, que se realizaban por los costumbristas nacionales, que se realizaban por las fotografías antropométricas de José Domingo Lazo, al punto que llegamos a entender por qué, por qué representaban al indígena así. Y la conclusión a la que llegábamos era lo convertir en objeto para, como dijo una compañera aquí, no sentir culpa cuando lo tenga que convertir en esclavo. Y cuando lo tenga que, cuando tenga que abusar, cuando tenga que atropellarlo, cuando tenga que meterlo a vejámenes, no sentir culpa, porque estoy sometiendo a vejámenes, estoy abusando, estoy esclavizando a un objeto. Entonces, tranquilamente, moralmente no tengo conflicto. Esa era la razón a la que llegábamos. Pero ahora, Samir, tenemos que llegar a esa nueva razón. Que nos hemos planteado aquí en el análisis de este cuadro. Y es por qué Camilo Egas recurre a cánones de belleza grecolatinos para representar una identidad indígena. Y quiero que hacia allá nos focalicemos y llevemos la corriente de la discusión. Henry, adelante, tienes la palabra. Gracias, profe. Me hace recordar la pregunta que hace Samir sobre la pintura de la Virgen de las Lagas que se le atribuye a Pedro Bedón y pues con los antecedentes de que hubo unos ayudantes pastos, ¿cierto? Se dice que la Virgen es mestiza. Y Agua Lucien también hace término por la pregunta de Ibar que dice que habla sobre la raza pura. Hay un libro, Memorias del mestizaje, de otro Benítez, que plantea precisamente de la no existencia de ninguna raza pura en el sentido esencial de la pureza. Toda raza está permeada por la genética, ¿no? Este lo dijo, profe, pues, eso es cuestión ideológica, decir que el uno es blanco, el otro es negro, la humanidad es una sola raza. Pero volviendo a lo del padre Bedón de la escuela de Quito, de la escuela de Lima, pues, lógicamente, los cananos eran occidentales, españoles, italianos. Pero ahí está una forma de liberación que tenían los ayudantes indígenas, era que frente a la, esa reacción frente al canon iban introduciendo en cierta medida ya los, las figuras o los signos que, que eran propios de los pastos en este caso. Entonces, acá se puede observar en el manto y en varias partes de la Virgen de las Lajas que ya es mestiza por el color de la misma piel, elementos de la simbología pasto que, que Bedón no se opuso, se lo cuenta los historiadores. Pero lo importante es mostrar eso, ¿no? Aunque los cánones sean europeos, pero esa forma de, de lucha, de contraponer esos cánones es precisamente ir adicionando elementos propios, elementos autóctonos. Se puede observar la, la estrella de los pastos como un elemento de la, la mínima parte de un churo cósmico, ¿no? Entonces, eso como, como una forma de reacción de la simbología nuestra Virgen y la pintura, incluso yo digo, la misma pintura como hecho estético es mestizo. O sea, no podemos ir preparando una pintura en la piedra laja pura, pura, ¿no? Porque hay intervención ya de estos elementos pastos que son muy interesantes. Gracias, profe. Muchísimas gracias a ti, Henry. Y mira, también, él ha firmado, ¿no? Pebe y la iglesia lo ha interpretado como Paset Bonum. Pebe como Paset Bonum el mensaje de la Virgen, ¿no? Gracias, gracias Henry por esa variosísima interpretación. Entonces, miren, sí, coincidiendo con todo lo que han dicho los que han participado, Henry, con la pregunta que nos planteaba Samir, con todo lo que nos decía Sandra, con todo lo que nos compartía Maribel, Giovanni, José Félix, bueno, María Alejandra, Elmer, Eibar, con todo lo que ustedes de alguna manera planteaban, yo creo, yo creo que de alguna manera Camilo Egas se vio obligado a proceder de ese modo para poder presentar lo indígena como bello. Es decir, en ese momento histórico en que él está viviendo, inicios del siglo XX, ¿sí? Donde lo indígena era deshumanizado, donde lo indígena era lo no representable, donde lo indígena era lo que había que ocultar, lo que afeaba, Camilo Egas tuvo que recurrir al canon de belleza griego para poder para poder generar una representación indígena que fuera socialmente aceptada, socialmente aceptada incluso como bella. Entonces, necesariamente, Camilo Egas se vio en la necesidad de recurrir a lo que esa sociedad consideraba como válido. El canon griego, ¿sí? Recurre a lo que esa sociedad considera como válido para poder decir esta representación indígena que ustedes siempre han deplorado, que ustedes han negado, puede también ser hermosa. Entonces, desde mi percepción personal, en las floristas indias, no hablamos de un blanqueamiento. Creo que ese era el término que estabas buscando, ¿no, Samir? El término de blanqueamiento. pues, también dirá, digamos que es como extranjerismo, pero, o como muy de allá, pero, pero sí, profe. Pues, digamos, es que tengo algo, algo, tengo algo como, tengo un cierto conflicto con las definiciones, eh, porque las definiciones siempre nos las dan, eh, como, o sea, son necesarias, obviamente, pero, pues, por ejemplo, si usted pregunta, eh, ciertos términos, la RAE los define de una manera y en los contextos como tal son otra cosa. Entonces, siempre pasa eso y en muchos contextos como en el que estamos analizando de negro, blanco y, y demás, eh, ahí sí me uno a lo que dijo el compañero, todos somos un mismo, todos somos humanos y, y bueno, por ahí la cosa. Pero, sí, ahora sí ya le estoy entendiendo un poquito más por qué recurre él como a esos, eh, planteamientos tan grecolatinos para representar algo eh, tan de acá para hacerlo ver como más bello, más aceptable, más sociable, mmm, bueno, que de todas maneras sigue negando como la belleza misma del indígena en su propia naturalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, usted mencionaba los pies, ¿no? Entonces, yo los veo allá andar por encima de las piedras filudas que uno no es capaz y uno dice, y mire, o sea, la naturaleza no lo daña porque uno podría decir, uy, pisa en esa piedra y, y se rompe, o bueno, qué sé yo, pero no, eh, o sea, es tal la compenetración y tal la, la aceptación de, de la tierra al indígena como del indígena a la tierra y uno, y para mí es horroroso porque yo digo, uy, cómo sufrirán esos pies, pero para ellos es un deleite andar así. Gracias, gracias, Yosimar por compartir esa experiencia y por compartir esa conceptualización. Mira, yo creo, Yosimar, que Camilo Egas no pretende ocultar la identidad indígena ni tampoco él quiere embellecer lo indígena mostrándolo como griego, ¿sí? Yo personalmente creo que hablamos más bien de una fusión en la cual Camilo Egas se ve abocado por el momento en que se encuentra, él se ve abocado a realizar esta fusión entre lo griego y lo indígena para generar una representación del indígena que sea aceptada y que sea valorada en ese momento histórico. De hecho, yo veo este mismo procedimiento estético que realizó Camilo Egas, este mismo procedimiento también lo realizó, lo veo, en algo que realizó 20 años después, 20 años después de Camilo Egas, algo que realizó Cecilio Guzmán de Rojas. Con el Cristo Aymara. Voy a compartirlo con ustedes. Entonces, miren, Cecilio Guzmán de Rojas también fundió en su representación del indígena, fundió la identidad indígena con la identidad hebrea, cristiana. la diferencia es que el Cristo Aymara de Cecilio Guzmán provocó un gran impacto sensorial en Latinoamérica. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar o han visto esta pintura, la conocen, y seguramente la mayoría de ustedes no conocía la de Camilo Egas. Entonces, esta pintura de Cristo Aymara de Cecilio Guzmán provocó un impacto en toda Latinoamérica. Por el contrario, el hallazgo de Camilo Egas, aunque se presentó dos décadas antes, pasó un tanto desapercibido, pero yo veo que hay los mismos principios estéticos, que es utilizar, digamos, unos moldes de una cultura para presentar ahí la identidad indígena. Entonces, me parece que la ruptura que propone Camilo Egas con las floristas indias es de trascendental importancia en la historia de la representación indígena. ¿Por qué? Porque primero, primero, Camilo Egas, ¿sí? Con las floristas indias, le muestra a una sociedad, una sociedad que ocultaba y borraba al indígena, Camilo Egas le muestra a esa sociedad que el indígena es también poseedor de una belleza en la representación. Camilo Egas le muestra a esa sociedad que la identidad indígena es también digna de ser bella. Segundo, Camilo Egas le muestra a esa sociedad que el artista, en su caso el pintor, no debe ubicarse frente al indígena como un científico social que analiza o estudia un bicho. No debe ubicarse frente al indígena como si estuviera frente a un objeto, como si el indígena fuera un insecto puesto en un tablero de entomólogo, sin contexto, sin comunidad, sin territorio, sin creencia, sin humanidad. Sino que el artista debe ubicarse frente al indígena como un ser poseído de una subjetividad que pertenece a una comunidad y que hace parte de un contexto. Tercer aporte o tercera ruptura de Camilo Egas. Yo creo que Camilo Egas nos muestra que el artista puede convertirse en creador de belleza. Justo ahí, justo ahí donde la sociedad ha negado esa belleza. Camilo Egas nos muestra que el artista puede construir o ver belleza donde la comunidad no ha visto belleza, sino que ha visto fealdad, cosas horripilantes. Es decir, Camilo Egas se erige como un creador de belleza. Alguien que le da vida al indígena en el lienzo. Alguien que saca al indígena de esa posición miserable donde la sociedad de aquella época lo expulsó. Y lo regresa a una posición de dignidad y de ética. Yo creo que esto que hace Camilo Egas puede identificarse muy claramente con un poema que curiosamente, un poema que curiosamente fue publicado el mismo año, exactamente el mismo año en que aparecieron las floristas indias, en 1916. Ese poema del que les hablo fue publicado por Vicente Huidrobo. Y ahí se sintetiza el sentir de los artistas de aquella época. Un sentir que a mi parecer Camilo Egas pareciera haber adoptado a su propia condición estética de pintor. Veamos lo que dice ese poema que salió el mismo año que las floristas indias. Por favor, alguien pudiera ayudarnos con la lectura de la estrofa que está ahí del fragmento de arte poética de Vicente Huidrobo. Yo, profe. Adelante, por favor, gracias. ¿Por qué catáis la rosa o poetas? Hacerla florecer en el poema solo para nosotros. Viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. ¿Por qué dibujas al indio o pintores? Hacerlo vivir en el lienzo. Muy bien, muchísimas gracias, compañera. Qué linda lectura. Entonces, aquí tenemos a un lado el fragmento del poema, ¿sí? Y yo le he hecho como un parafraseo de cómo lo leería ese poema, cómo lo lee Camilo Egas. Camilo Egas lo lee diciendo ¿Por qué dibujas al indio, pintores? Hacerlo vivir en el lienzo, ¿sí? Y para cerrar esta reflexión, esta reflexión de mi parte de estimados colegas, yo quiero invitarles a que escuchemos brevemente una canción donde también se evidencia esa arte poética. Una arte poética que nos invita a pensar que la representación, ¿sí? La representación no es, no es un espejo, ¿sí? Donde se muestra lo que la sociedad piensa, sino que la representación es la posibilidad de crear la vida misma. Entonces, quiero compartir con ustedes esta canción, compañeros, para continuar luego en la discusión grupal. con ustedes Mercedes Sosa y si se calla el cantor y donde diga cantor, ubiquémosle en la medida de Camilo Egas pintor. Permítanme que creo que compartí mal. ¿Se escucha? Sí, profe. Profe. Si se calla el cantor, calla la vida porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persigna quien habrá de luchar por sus salarios. que ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa ¿de qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos iluminando siempre a los de abajo que no calle el cantor porque el silencio cobardía apaña la maldad que oprime no saben los cantores de agachadas no callarán jamás de frente al crimen que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito que mil guitarras de sangre en la noche una inmortal canción al infinito si se calla el cantor calla la vida la vida muy bien muy bien compañeros entonces quería cerrar esta reflexión con esa hermosa canción de Mercedes Sosa e invitarles a ustedes a que si quieren complementar si quieren cerrar si quieren manifestar una opinión para que ya vayamos abrochando toda toda la reflexión tan maravillosa que ustedes han aportado todas estas interpretaciones con que ustedes han nutrido y dotado de significados y de sentido al cuadro de las floristas indias este es el momento hagámoslo por favor compañeros entonces si gracias yo quería hacer referencia un poco a la poesía de Vicente el creacionista chileno cuando habla de de ese alguien dijo un crítico dijo que era un tipo que blasfema mucho porque decir que los poetas son los pequeños dioses pues era insustancial según pero yo si creo en ese sentido es que hoy es también hay un término muy usado pero hoy lo lo leitera esa función de poelector en el sentido de que el que mira sería acá en cuanto a Camilo al compenetrarse o al tratar de sentir lo que él sintió en su obra uno de cierta manera se vuelve el creador en literatura ese nombre es poelector es decir el lector en cierta medida cuando asume el papel de la lectura se convierte en el actor es decir relacionando con lo hidrobo el lector también en cierta medida es un pequeño dios porque se vuelve el creador así mismo vivíamos en el cuadro al mirar esa reinterpretación de alguna manera todos nos transformamos en Camilo Legas todo lo que dijimos imagínense esa inferencia que hicimos sobre sobre el cuadro y en cuanto a hidrobo tiene razón es que cuando uno escribe rosa en un poema pues la rosa le reflore por eso él habla que si hay un adjetivo que no le sirve en vez de dar vida mata esa era la base de la poesía creacionista que los adjetivos si no si no si no configuran la creación misma pues mata y así mismo en la pintura y quería hacer referencia un poquito ya para finalizar a lo posterior lo que hace Guayasamín con con el indígena los colores fríos el dolor esa posición ideológica y Guayasamín lógicamente pertenece a la raza indígena tanto así que crea en Quito pues la capilla del hombre donde uno puede extasiarse y sentir ese misticismo no con crucifijos ni cristos europeos ni mucho menos o asiáticos sino con esas figuras que son netamente americanas o indígenas gracias profe Henry ahí allí hay algo muy muy interesante y es y es tratar de concatenar la herencia que deja Camilo Egas y como se continúa representando luego a este indígena y que tú lo has mencionado mira ahí sigue uno no podría entender si la existencia de un cuadro como el carbonero de Edward Kingman o de una novela como Guasipungo de Jorge Icaza no pueden ser entendidas si no es porque Camilo Egas generó una ruptura en la representación del indígena y entender de qué manera esa representación del indígena que propone Camilo Egas que es una representación digamos divinizada que es una representación hermosa va degenerándose y cada vez va mostrando un indígena tal vez agobiado atropellado un indígena en unas condiciones miserables porque nacen otras necesidades otras necesidades para Camilo Egas la necesidad era humanizarlo al indígena para la generación que viene la necesidad es el indígena ya es humano ahora demostremos la situación de injusticia social y de oprobio en que se encuentra alguien más quisiera comentar alguien más quisiera aportar para ir cerrando a ver profe yo en 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 cuanto al cuadro hablaba de de una representación de la prudencia la paz la esperanza y la curiosidad en las cuatro en las cuatro indígenas que nos representa Camilo Egas y en la canción de Mercedes Sosa encontramos también en su segunda estrofa dice si se calla el cantor muere el espanto de espanto la esperanza la luz y la alegría son hechos que están ahí presentes y que nos nos asaltan todos los días en todo momento en toda instancia en la circunstancia misma de la vida en el devenir y el indígena ha estado expuesto siempre en eso porque como lo decía usted Camilo Egas trata de rescatar al indígena de ese oprobio en que lo ha mantenido la clase dominante y Mercedes Sosa habla de eso porque ella misma también tiene sus raíces indígenas y es la expresión del pueblo habla en esa voz de una lucha social en cuanto habla de salario de los obreros habla al mismo tiempo de que no puede andar sin manta y al hablar de manta ¿quién anda con manta? el indígena no lo hacemos los blancos entre comillas o los obreros mismos que representan otro tipo de mestizaje sino que se habla del indígena mismo entonces creo que son dos dos obras artísticas muy muy concatenadas en su expresión para mí esa es la lectura que hago de las dos de las dos obras es una relación directa absoluta para mi física gracias Eibar gracias me agrada mucho que hayas encontrado en Mercedes Sosa la resonancia de la interpretación que planteaste que chévere y y si mira Eibar y compañeros colegas los expedicionarios europeos los expedicionarios europeos tenían la técnica pero ellos no eran artistas no eran pintores no eran artistas plásticos los costumbristas nacionales también tenían la técnica pero tampoco eran artistas el fotógrafo José Domingo Lazo tenía la técnica pero él no era artista tuvo que llegar el cantor cuando llegó el cantor creó una nueva realidad a eso se refiere el libro el mensaje de Mercedes Sosa con esto que hemos analizado hoy tiene que llegar el cantor el artista el pintor el novelista el cuentista el poeta el narrador tiene que llegar esa persona para darle un nuevo sentido a la vida muy bien estimados apreciados colegas para mí ha sido un verdadero privilegio y un verdadero gusto poder compartir hoy aquí con ustedes muchísimas muchísimas gracias por brindarme este espacio muchísimas muchísimas gracias por brindarme su atención muchísimas muchísimas gracias por brindarme su tiempo no me queda más que decir sino enviarles un fuerte abrazo a todos y yo quedo atento para ver cómo vamos a desenvolver esta situación que tenemos con la clase de las horas truncadas y de los horarios embolatados estamos atentos con Dani yo estoy atento también ahí con lo que se disponga desde la coordinación de la maestría si alguien quiere decir algo más para cerrar si no aquí terminamos sí profe yo quisiera pues informar que el día de mañana tenemos una reunión con el señor Dani y con el profe Javier entonces si alguien de pronto pues yo lo que voy a decir es o voy a reiterar pues los los acuerdos que se habían hecho para porque se han incumplido ¿no? en cuanto a los horarios en cuanto a la programación de los mismos en cuanto a las notas de los docentes ¿no? que es una recomendación que habíamos hecho para que por favor cada docente nos regale sus apreciaciones por particular porque cada docente da por ejemplo un seminario lo dan dos docentes y a veces el uno dice una cosa y el otro pone otra entonces pues digamos que falta un poquito ahí de de entendimiento entre ellos mismos pues voy a voy a poner de manifiesto eso pero también escucho pues si alguien quiere no sé que exprese algo para el día de mañana yo con mucho gusto lo escucho o pues para no quitarle el tiempo al profe me escriben al whatsapp y con todo gusto yo leeré sus mensajes y el día de mañana pues dejaremos claro pues estas posturas que ya hemos venido reiterando pero pues que de alguna manera no se han respetado por otra parte pues agradecerle al profe me quedo con su término de representación yo creo que tal vez que se lo voy a plagiar profe muy bonito no mentira pero sí excelente pues el término y todo lo que hemos visto hoy otra mirada otro foco de digamos algo que tengamos en nuestra mente y le agradecemos por ello eso compañeros eso profe muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana y una noche placentera un abrazo para todos un abrazo también para ti Samir y para todos yo compañeros colegas para la próxima clase que tenga ya cuando Dani me avise cómo vamos a hacer ya les voy a avisar en el en el whatsapp la tarea la actividad el proceso que vamos a desarrollar para la siguiente clase donde ya van a ser ustedes los protagonistas creo que sería nuestro último encuentro y ahí ya les voy a ceder la palabra a ustedes para que sean ustedes los que muestren algún análisis de una manera breve resumida así entonces yo ya por el whatsapp por el whatsapp ahí en el grupo les estaría avisando un abrazo para todos estamos en contacto que pasen muy bien hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego buena noche para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias